¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Qué precioso! ¡Hijo de la chingada! ¿Y por qué? ¡Qué precioso! ¡Está loquito! ¡Magnus! ¡Vente, Magnus! ¡Vente, bebé! ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! ¡Qué hermoso está! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el Magnus! ¡Ay! ¡Estás hermoso, Magnus! ¡Soy un enano, garañón! ¡Ay, míralo qué cariño! ¡Es un enano, garañón! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo, eh! ¡Es como espíritu! ¿Ya sabes, un alma indomable? ¡Te lo juro por Dios! ¡Qué guapo estás, Magnus! ¡Hola! ¡Qué guapetón! ¿Das besos o no? ¡No, es cañón! ¡Ah! ¡Sí es! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Digo que es como un alma indomable! ¡Ándale! ¡Ahí es así como perrito! ¡Camina ella y va tras él! ¡Sí, verdad! ¡Camina la mujer! ¡Míralo, ahí va! ¡Ándale! ¡Qué guapetón el mar! ¡Ahí sí! ¡Sí, gracias! ¡Nos vemos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué increíble Magnus! ¡No, Martín! ¡Qué precioso el Magnus! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, loquito! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, por favor! ¡Está precioso ese caballo! ¡Está hermoso! ¿Lo vas a vender al Magnus? ¿Por qué? Pues porque ya no lo salta Él es de un metro Es el que ganó ¿Con el que ganó? Sí ¿Pero a poco todo era de un metro ahí? ¡Ahí! ¡Ándale! Sí, es bajito ¿Ah? Es un resorte Pero es bajo Puede saltar más Pero lo lastimas ya ¡Ah, ok! ¡Está precioso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy muy guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón, muchacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy muy guapo! ¡Soy muy guapo, mamá! ¡Soy muy guapo! ¡Soy muy guapo! ¡Soy muy guapo! ¡Soy muy mamoncito! ¡Soy muy alzado! ¡Me creo muchísimo! ¡Me creo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Magnus? ¿Cómo estás? ¡Listo que me mereces! ¿Me das un beso o no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Es un tremendo! ¡Está precioso el Magnus! ¡Es un tremendo! ¿Cómo le brilla la crimen, verdad? ¡Plata! ¡Está muy guapo! ¡Miren, muy guapo! ¡Me gusta que sepan que es guapo! A ver, a ver, despotrícate otra vez. ¡Corre, corre, corre! ¡Despotrícate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Despotríquese! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!